En el día de ayer, la Cancillería Dominicana notificó que ha retomado el diálogo con Haití. Recuerden que ese fue uno de los principales temas del año pasado, uno de los de mayor trascendencia en términos de las relaciones internacionales de la República Dominicana. Si bien estábamos haciendo conexiones con el mundo, el presidente de la República, como el primer momento que asumió la primera jefatura del Estado, ha estado haciendo eventos y promoviendo las conexiones internacionales de la República Dominicana. No menos cierto es que la relación con el principal vecino, con su único vecino, vamos a decirlo tal como es, y que además uno de los principales socios en términos comerciales, es el tercero en términos de estrategia comercial y el segundo en términos de exportación, pues la relación no fue muy buena. No fue muy buena porque cuando se dio a conocer la construcción del canal, o un canal en el río Masacre o Dajabón, pues entonces el presidente de la República tomó una serie de medidas que afectó de manera muy directa lo que son las relaciones internacionales, las relaciones entre ambos países. Entonces, el presidente de la República tomó medidas, Haití por su parte reaccionó a esas medidas, sin embargo, y ustedes están viendo en pantalla, las imágenes de que la construcción del canal en el río Masacre no se detuvo. De hecho, esas imágenes son de apenas unos días de los haitianos y en ese momento estaba encabezado por la ex ministra o ex funcionaria de Medio Ambiente, que ha sido una de las cabezas de ese proyecto. Pues ustedes están viendo cómo en Haití se sigue trabajando en la parte de lo que es la construcción del canal. Hay otro video, aquí está perfectamente, que ya ustedes ven también dónde se continúa la construcción de ese canal y el nivel de construcción que tiene el canal en el río Masacre. Entonces, ambos países han decidido, y me permito ir entonces al comunicado que emitió la Cancillería de la República Dominicana en el día de ayer precisamente estableciendo que el día 9 y el día 10 de enero se reunieron en Washington, en la oficina de la OEA, en la oficina de la Organización de Estados Americanos, ambas delegaciones. Esto es importante porque recuerden que parte de lo que decía República Dominicana como condición para retomar la mesa del diálogo era que Haití detuviese el canal. Eso fue lo que el presidente de la República en un momento dijo y lo dijo el Canciller también, que la única condición para que se retomara el diálogo, que fue suspendido en dos ocasiones, era que Haití detuviese la construcción del canal. Eso no ha pasado. República Dominicana entonces luego se fue a la reactivación del canal de la vigía para garantizar agua a los productores dominicanos y entonces dijo, bueno, nosotros vamos a sacar el agua y vamos a garantizar el agua para los dominicanos y ya nos desentendemos de lo que hace Haití. En todo momento los haitianos han continuado la construcción del canal. De hecho, la semana pasada veía también que la diáspora que está en Orlando llevó 10 mil dólares americanos, es decir, que siguen llevando dinero para la construcción de ese canal. En ese interín, recuerden también que en el mes de noviembre, diciembre, a finales, llegó al país también un ex primer ministro británico, que primero vimos un comunicado de Haití, y ustedes lo están viendo ahí en pantalla, precisamente cuando el presidente Luis Abinader lo recibió, que era en ese entonces para conversar respecto al conflicto por el río Masacre, pero previo a esta fotografía y ese encuentro que ustedes están viendo en pantalla, también lo había notificado la Cancillería haitiana a través de, y les compartimos también la imagen, exactamente, que ustedes lo están viendo en pantalla, me permito, ahora estoy buscando el nombre completo para compartírselo a ustedes, de ese momento cuando el vocero de la presidencia de la República, en la foto que ustedes ven, que vieron en pantalla, donde está el presidente Luis Abinader, pues estaba Tony Blair, Tony Blair, que es el ex primer ministro británico, que vino a la República Dominicana como mediador, y Haití en un primer momento también notificó que el primer ministro Ariel Henry le habría pedido que fuera intermediario. Luego de esta situación, ustedes vieron que el tema del río Masacre ya no fue, digamos, una situación de primera plana, que no se abordó tanto siquiera por el gobierno dominicano, y las autoridades haitianas por igual. Recuerden que también vino la comisión de técnicos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que cuando República Dominicana y Haití fueron a ese encuentro, que ambos se dijeron y hubo una discusión entre tanto el primer ministro, el canciller Geneos con el canciller Roberto Álvarez, y que en ese momento fue que Haití dijo, el canal no se va a detener, la construcción del canal no se va a detener, y República Dominicana por su parte dijo que era una actitud imprudente, que era inconcebible por todos los riesgos que tenía para ambos lados, específicamente para Haití, la construcción de ese canal. Entonces, la OEA mandó a su equipo técnico que vino a República Dominicana, se reunió con los técnicos y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores y los técnicos de la República Dominicana en base a lo que plantearon para lo que es la construcción del canal, de las informaciones que les había provisto Haití cuando tuvieron esa reunión, ese primer encuentro en Cancillería también, antes de que asesinaran al presidente Jovenel Moïse, que Haití les dio unos datos que en términos técnicos hablaban de la inviabilidad del proyecto. Luego, la comisión fue Haití, no fue recibida porque los haitianos dijeron que primero tenían que ir a Haití, que además sobrevolaron su territorio porque el Ministerio de Relaciones Exteriores sobrevoló la zona con los técnicos de la OEA. Sin embargo, esa situación fue subsanada. El presidente Abinader confirmó en la semanal que los técnicos de la OEA ya habían ido a Haití, que se reunieron con las autoridades haitianas y tuvieron las informaciones y que al día de hoy todavía no tenemos un informe de qué plantea la OEA, que fue el mediador en ese conflicto, y que además el secretario general de la OEA había pedido también al presidente de la CARICOM que se sumara a ese diálogo. Hasta el momento no hay informe. No hay informe de lo que produjeron los técnicos de la OEA en términos del análisis técnico, valga la redundancia, a la construcción del canal y el análisis jurídico al convenio que tienen República Dominicana y Haití sobre el uso equitativo de las aguas transfronterizas. Mientras esto sucede, pues ya ayer la Cancillería Dominicana emitió este comunicado que me voy a permitir leer con ustedes y que ya lo han escuchado en otros medios de comunicación porque ha sido la información principal desde ayer hasta la mañana de hoy. Pero de igual modo quiero leerlo a ustedes, nuestros televidentes y los que nos ven también a través de las redes sociales, que es este comunicado que ustedes están viendo en pantalla de lo que dijo la Cancillería de la República Dominicana respecto al acuerdo que se ha llegado con Haití en torno a lo que dice la Organización de Estados Americanos. Y leo, los días 9 y 10 de enero, República Dominicana y Haití, esto es un comunicado conjunto, comunicado. Esto se ha dado en Washington ayer 11 de enero del 2024. República Dominicana y Haití reanudan conversaciones sobre diferendo por el canal en el río Dajabón y Masacre. Los días 9 y 10 de enero de 2024, dos delegaciones encabezadas respectivamente por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Su Excelencia Roberto Álvarez, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Su Excelencia Jean-Victor Jenels, se reunieron de buena fe en Washington en la sede de la Organización de los Estados Americanos con el objetivo de reanudar la conversación sobre diferendos relacionados con la construcción del canal Pitover y el uso de los recursos hídricos del río Dajabón y Masacre. Es decir, que ya el canal tiene un nombre. Ya no es un canal en el río Masacre, sino se llama Canal Pitover. Ambas delegaciones, sigo leyendo, compartieron sus puntos de vista sobre el asunto y exploraron diversas opciones para llegar a una solución justa, equitativa y razonable. De acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Albitraje del 20 de febrero de 2029, y el derecho internacional que rige la materia. La discusión también, en las discusiones, también abordaron otros temas de la Agenda Binacional, como la migración, el comercio, la seguridad transfronteriza, se llevaron a cabo de manera constructiva. Ambas partes acordaron la necesidad de realizar un estudio técnico con el apoyo de una organización internacional calificada, seleccionada de común acuerdo para determinar la realidad hidrológica, ambiental y social de la cuenca del río Dajabón y Masacre, tanto en el lado oriental dominicano como en el lado occidental haitiano. Acordaron continuar la conversación en una próxima oportunidad. De todo esto, y es lo que planteamos desde un principio, que el diálogo era la única vía para ambos países resolver su diferendo, se ha acordado esta parte. Y lo que se ha hecho es que ambos países han decidido que se va a contratar a un organismo internacional para el aspecto técnico. Y esto es importante. ¿Por qué no lo hicieron desde un principio? ¿Por qué República Dominicana no hizo eso? ¿Por qué Haití tampoco lo hizo? ¿Por qué abocarse a cada uno un tema de pulso? Porque en el contexto de que aparentemente no se han entendido, no estaban entendiendo que ambos son dos estados soberanos, que uno no puede imponerle al otro una situación. Haití no puede imponer a República Dominicana una situación, y República Dominicana, por su parte, tampoco puede imponerse la Haití. Y en ese contexto, si son dos naciones, dos estados, reconocidos por sus propios habitantes, por la comunidad internacional, y además que tienen acuerdos de cómo se van a manejar los aspectos, ¿por qué someter a esas dos naciones a un tema de tensión que fue innecesario? Fue innecesario porque la República Dominicana, en términos económicos, perdió una cantidad de recursos. Ustedes se van a hacer el análisis de lo que ha sido la exportación de República Dominicana a Haití, y se van a dar cuenta que en los meses, a partir de septiembre, cuando el Estado Dominicano decidió cerrar la frontera, hubo una pérdida o un descrecimiento del tema de las exportaciones de República Dominicana hacia Haití. ¿Y qué pasó también en el lado haitiano? Pues en el lado haitiano se dejó de abastecer de productos que le daba la República Dominicana, y tuvieron que recurrir a un mercado que le sale más caro que la República Dominicana. Si bien pudieron o estaban haciendo conexiones con otros países, según lo que se estaba diciendo, en términos de costo, le sale mucho mayor, porque no es lo mismo usted comprarle a un vecino que se lo puede traer en dos horas, en tres horas, o en cinco horas, como mucho, podríamos decirlo así. Si partimos de que una carga sale de Santo Domingo y se va a uno de los puntos por Haití, el máximo de horas podría ser entre cinco a siete horas de recorrido, no es lo mismo que usted contrate una carga que esté en Puerto Rico, que le pueda tomar incluso dos días, un día o dos días de camino, y mucho más aún el costo que esto puede implicar. Además de todo, la tensión innecesaria que se generó en la población. Una población que al final, quien terminó siendo más perjudicado, fue el más vulnerable. Las comunidades fronterizas dejaron de tener actividad económica, las comunidades fronterizas dejaron de tener ese intercambio, que era parte fundamental de su sostén, pero además en la comunidad fronteriza se pretendió crear un clima de tensión, que en la práctica, que es el día a día, que ellos van a tener que vivir, entonces luego podría afectar las relaciones binacionales. Si ustedes ven el contexto de las fronteras, y lo van a decir, ustedes se van a ir a la frontera dominico-haitiana, no van a encontrar conflictos interpersonales, más allá de aquellos que se da comúnmente entre un vecino y otro. Pero una tensión entre los habitantes fronterizos, esto por lo regular es manejable. Sin embargo, la presencia militar que tuvo la República Dominicana, o que tiene la República Dominicana todavía en la frontera, y la condición de los haitianos de no permitir entrada de productos dominicanos luego de que el presidente Abinader entonces quitó esa veda o esa restricción que había colocado, pues generó una situación de tensión. Vimos a militares haitianos, policías haitianos, que de hecho, cuando se puso un mercado improvisado, donde se construyó la verja perimetral, penetraron a territorio dominicano para quitar la mercancía a los vendedores y la gente que fue a adquirir productos. Eso obviamente no pasó a mayores porque se pudo manejar, pero pudo ser algo mucho peor. Todo producto de ese manejo que dio el Estado al tema de las relaciones binacionales. También el comunicado de la Cancillería hace referencia a que se abordaron los temas migratorios. Ustedes saben que hasta el momento el gobierno dominicano había restringido lo que son los pasos migratorios. No había frontera abierta para el intercambio comercial, un corredor comercial, como lo dijo el gobierno dominicano. No así para el paso de las personas. Y yo espero que con esa decisión de ahora también se haya resuelto el tema de una población que no tenía nada que ver con el tema del conflicto, pero que fue afectada. Y son los migrantes haitianos que residen en la República Dominicana con residencia legal a esas personas cuando el presidente de la República dispuso el cierre de la frontera, dispuso la no entrega de visas, que no iba a haber tránsito entre República Dominicana y Haití. Esa gente que vive en la República Dominicana, que tiene residencia legal en la República Dominicana, pues a ellos no se les estaba entregando la renovación de su residencia que ya estaba aprobada. Tuve casos de personas que me dijeron que los llamaron para ir a buscar la cédula que les certifica la renovación de la residencia y cuando fueron a retirarla les dijeron que no se la pueden entregar porque hay una disposición del Ejecutivo por la situación que se dio con el río Masacre. Algo que no tenía nada que ver con esa población, sin embargo, tuvo esas repercusiones. Entonces, esperamos que ahora eso se pueda cambiar porque conocí personas que tienen más de 10 años residiendo en el país, que han tenido renovación de residencia por varios años y entonces que en ese momento fueron afectados. Así que ojalá que esa renegociación pueda traer la sensatez y el gobierno no vuelva a verlo como una oportunidad política para ganarse adeptos de quienes básicamente se amparan en el sentimiento, porque lo tengo que decir en ese contexto porque el patriotismo ya sabemos cómo es que se demuestra. Pero gente que ha amparado en ese supuesto patriotismo van buscando sus intereses personales, intereses particulares y no los intereses de la población en sentido general. Así que qué bueno que se retomó la mesa del diálogo, qué bueno que se pudo llegar a un acuerdo y qué bueno que la gente pudo darse cuenta de que en la mesa del diálogo es donde se resuelven los problemas y no incentivando un conflicto y no desinformando y no poniendo una condición de alarma a un país. Que al final cada uno de los dos o cada uno es soberano, cada cual decide en su territorio lo que va a hacer y simplemente hay que ampararse en los acuerdos binacionales e internacionales para sobrellevar los diferendos que puedan surgir. Hacemos la pausa señor director, al regreso más. ¡Gracias!